Hello third year students, how are you doing? ¿Cómo están chicos del tercero? Bueno, en esta ocasión el trabajo tiene que ver con una conjugación de verbos en el tiempo futuro vamos a eso para la página 42 bueno, básicamente lo que se utiliza en una oración en el futuro son principalmente las palabras will y si fuera en una oración negativa will significa lo que equivaldría a ser en español voy a hacer tal cosa por ejemplo I will I will have English classes tomorrow voy a tener clases de inglés mañana y si digo I won't have English classes tomorrow no voy a tener clases de inglés mañana ese es el uso principal tanto como el auxiliar will y el auxiliar won't que se utiliza por cierto en medio del sujeto y el verbo como vemos aquí en esta oración de ejemplo que el ejercicio de abajo voy a explicar más adelante they won't meet outside the cafeteria dice ellos no se van a encontrar afuera de la cafetería ese es el uso principal de esas dos palabras si es en una oración positiva o afirmativa will y won't en una oración negativa bueno acá tenemos como un programa un programa de una excursión a los ángeles tenemos aquí bien específico los horarios que se va a hacer o las actividades que se van a hacer en cada horario y toda la actividad de verdad lo que ustedes van a completar en los espacios en blanco donde nos damos cuenta en qué es lo que se va a hacer primeramente está la actividad de acuerdo al horario que está aquí arriba dice que por ejemplo on the first day we will meet outside the gym at 9 o'clock en el primer día de la visita a esa ciudad nosotros nos encontraremos afuera del gimnasio a las 9 entonces ustedes van a completar básicamente con la palabra will y el verbo que tiene cada actividad primeramente en cada actividad está siempre el verbo primero eso es lo que ustedes van a completar de acuerdo como va la progresión de las actividades y ustedes van a utilizar entonces la palabra will todo va a ser obviamente afirmativo porque va a ocurrir y ustedes completan will y el verbo en cada espacio en blanco porque tienen una actividad cada horario estamos eso es lo que se hace primeramente acá para iniciar puede ser el nombre de cualquier persona es como una nota para dirigir a una persona y el itinerario de las cosas que se harán ese día en esa ciudad abajo tenemos acá si se podría usar la palabra want como ya le mostré hace un rato porque puede que la actividad esté o la información sea falsa de acuerdo a la descripción que tenemos más arriba ponemos t si es true t si es verdadero t que viene de la palabra true y f o f si es false si es falso en el resto de la oración que quedan excepto uno que ya está hecho y justificamos obviamente lo falso está bien eso es lo que vamos a hacer chicos en la página 42 ya saben que cualquier duda pueden escribirme vía whatsapp que con mucho gusto les estaré respondiendo goodbye